No es un tema de un projo porque es un asunto responsable que debe presentarse. En el momento en el que se juicie su asunto y se detalle, será otra de la condición. Para día de hoy, perfecto, hacemos un llamado atento, respetuoso, a que a través de su conducta pueda dar muestras del interés de resolver el asunto, si él fue o no fue, está sujeto a una investigación. Y, efectivamente, hacer esos videos en la noche del incidente contradicen un poco lo que la Fiscalía tiene en la evaluación. Pero no queremos hacer juicios humanos, queremos que sea la legalidad la que transite.